Sedan bienvenidos a Jordan News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología. Así que vamos de una vez con los titulares. La submarca de Vivo Iquo presenta el Flash Charge, que promete cargar tu dispositivo en menos de 15 minutos. Se filtra por completo, bueno ya más de lo que se había filtrado no puede ser, pero el Google Pixel 4a se dejó ver en la Google Store. Tenemos imágenes del diseño oficial que va a traer el Samsung Galaxy Z Flip 5G y una que otra filtración de sus internos. Y bueno, por último tenemos una noticia bonus que tiene que ver con la venta en una subasta de una copia original de Super Mario Bros. Y la suma sí que es bastante alta. Ahora sí, conociendo todos los titulares, les quiero invitar a que dejen su mega like azul para que YouTube recomiende este video y el canal continúe creciendo. Y también para que el tío Iron les diga... ¡Qué buena onda! Ahora sí, vamos a comenzar de una vez. Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video. Hace algunas horas atrás, la submarca de Vivo Iquo, la cual está enfocada en el mundo de los videojuegos, presentó en un evento de menos de 15 minutos su Flash Charge. Una carga de nada más y nada menos que de 120 watts, que es capaz de cargar una batería de 4000 mAh en solo 15 minutos. Una velocidad que supera significativamente las velocidades de carga que tenemos hoy en día, hasta en dispositivos gama alta. Hoy en día, la carrera de tener la carga más rápida sí que está bien, bien interesante, porque inclusive la marca Oppo dio a conocer recientemente también de que tiene su carga de 125 watts. Como pueden ver en pantalla, la velocidad todavía no me lo creo para nada, pero la misma marca dice también que para el próximo mes de agosto va a lanzar un celular con esta implementación de Flash Charge, que me gustaría probarlo y tenerlo en un dispositivo, y esperemos que este tipo de velocidades lleguen a dispositivos que no estén enfocados en el ámbito de los videojuegos solamente. Ahora bien, ya entrando en el apartado un tanto más técnico durante esta presentación, la marca dijo que las celdas de la batería están alineadas en una nueva matriz específica, y gracias al nuevo diseño, una batería de 4000 mAh, como les dije anteriormente, puede alcanzar el 50% de carga en solo 5 minutos. O sea, 5 minutos de carga y ya tenemos un 50%, increíble. Bueno gente, la segunda noticia tiene que ver con el Google Pixel 4a, un dispositivo que aún no ha sido lanzado al mercado y sí que se ha dejado ver en todos lados. O sea, llevamos meses esperando el lanzamiento de este dispositivo y Google aún nos tiene con las ganas. Pero el día de hoy, este dispositivo ha vuelto a la palestra con una filtración bastante grande. Y es que se dejó ver en la Google Store. Como pueden ver, aquí confirmamos el diseño que va a traer este teléfono, que ya lo habíamos visto en distintas imágenes, renders y todo eso. Y en la parte trasera tenemos un módulo con un solo sensor, el flash LED también está ahí dentro, en la parte trasera también tenemos el lector de huellas dactilares, y en la parte frontal, que es mi parte favorita, tenemos un agujero en pantalla, y sí que tiene marcos bien reducidos. En esta imagen de la tienda no se muestra el costo, pero el precio de este rondaría de los $300 a $400 dólares. En cuanto a las características técnicas, hasta ahora se conoce que este vendría con el Snapdragon 730, un chip potente para la gama media, también una pantalla de 5.81 pulgadas, 6 GB de memoria RAM, versiones de 64 o 128 GB de almacenamiento interno, y la batería sería posiblemente de 3.080 mAh. También va a contar con puerto USB tipo C, headphone jack, y también vendría en colores negro y azul, según las filtraciones. Pero aún no conocemos lamentablemente el día de lanzamiento de este dispositivo, y sí que ya tengo ganas de que lo lance. Bueno gente, ya la tercera noticia en esta ocasión tiene que ver con el Samsung Galaxy Z Flip 5G. La versión mejorada del Samsung Galaxy Z Flip, y la diferencia entre estos dos dispositivos sería principalmente en el ámbito de los internos, exactamente en el chip, ya que en la versión actual que tenemos del Galaxy Z Flip, tenemos el Snapdragon 855 Plus, y esta versión según Max Winbatch, que es un leaker bastante famoso, que también forma parte de XDA Developers, este dice que este vendría con el Snapdragon 865 Plus, o sea, sí que va a ser bien potente este dispositivo. Pero lo que más llama la atención es el comercial que se filtró, gracias a Evan Blass, en donde podemos apreciar el diseño del dispositivo, y un acabado que sí que es bien espectacular, y que al parecer el Samsung Galaxy Note 20 Ultra va a atraer también. Estamos hablando de el Mystic Bronze. Bueno gente, ya la noticia bonus en esta ocasión, como les dije en los titulares, tiene que ver con la subasta de una copia original, y de las primeras que salieron, de el Super Mario Bros. Como pueden ver en pantalla, esta se vendió en nada más y nada menos, que en la exuberante suma, de 114 mil dólares. Una suma realmente que sí que le vuela la cabeza a cualquiera, ya que sí que se estaba subastando por mucho dinero. Según el portal de Fire Wager, que es la fuente de donde saqué esta noticia, dice que esta copia cerrada y original del Super Mario Bros. no es cualquiera, sino que es parte de una colección limitada de copias que salió al mercado. El precio en el que se vendió el juego, como les dije anteriormente, es de 114 mil dólares. El propietario de esta copia, ya que va a manejar mucho dinero, inclusive ocultó su identidad, y no dio a conocer información personal sobre él, siempre se mantuvo anónimo, para así protegerse. Pero te imaginas que vayas a la casa de un tío, donde tus abuelos, y te encuentres una copia original de Super Mario Bros., sí que no caería nada mal esa suma de dinero ahora mismo. Y bueno gente, estas han sido las noticias del día de hoy. Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo, qué opinan sobre estas noticias. Diariamente vamos a estar compartiendo este segmento de noticias, porque sí que me divierto bastante, y me gusta mantenerlos informados a todos ustedes. Y bueno gente, antes de finalizar con este gran video, les quiero invitar a que dejen su gran like, compartan y se suscriban en este gran canal, ya que la familia se está haciendo mucho más grande cada día. Como ya la gran mayoría de ustedes saben, diariamente estamos publicando interesante contenido sobre tecnología, así que no se lo pierdan. Nos vemos en una próxima.